Hey que tal chavales, espero que estén muy bien, así que empezamos con el truco de duplicar os voy a enseñar el día en el que estamos, que es 11 de julio, o sea hoy mismo estoy grabando este vídeo después de subir el truco de duplicar hace dos días y acabo de leer los comentarios de gente diciendo que está parcheado y tal así que vamos a probarlo, y bueno como siempre los requisitos los voy a hacer con el casino se puede hacer con el taller de arena también, así que para gente que tiene casino pues lo puede hacer y taller de arena pues también se puede hacer así que empezamos, voy a comprarme un LR8, lo voy a guardar en el garaje del casino vale, aquí tengo un hueco y tengo un Easy para duplicar y aquí vamos a sacar un coche nuestro que no se va a perder ponemos acceso a vehículos, lo dejamos en pasajeros, vale, súper importante y ya está, más requisitos pues el centro de operaciones y el club nocturno pues que tenga el Terrorbite o en el B1 la furgoneta está para... de reparto, vale así que el amigo se monta con nosotros, hay gente que me decía que al montar el amigo no lo dejaba no lo entiendo, vale, si pones que monten como pasajeros pues puede montar como pasajeros o sea no hay ningún problema con eso y no sé por qué te sale que no se puede montar o sea no lo entiendo, vale, he visto un comentario que ponía que a mi amigo no le deja montarse conmigo y es porque no tienes puesto de pasajeros, mirad que se monta normal, no tiene ningún problema con eso vale, el amigo se monta como pasajero, o sea no pasa nada y ya nosotros nos vamos a la calle, estoy en el estacionamiento del casino vale chicos, cogemos un coche nuestro, modeado, coche normal, un Ranger de H8 no importa que coche y lo metemos al estacionamiento y nuestro amigo se queda montado como pasajero, vale y ahora yo me llevo su Opresor MK2 y me voy al club nocturno podéis ir en un Buzzard o podéis ir en coches de la calle vale, me voy al B1 donde tengo la furgoneta está en el reparto y el garaje del Terrorbite también, si queréis usar el garaje del Terrorbite se puede vale, podéis usar el vehículo de Terrorbite o una furgoneta de estas, vale un camión, la furgo o lo que sea vale chicos, es super importante, esto en la sesión por invitación y esto es duplicar coches, vale, que son matrículas limpias así que nos montamos y tenemos que darle al botón derecha de modificar fijaros arriba, sale pulsa a la derecha para acceder al taller de vehículos botón derecha y Options, vale una vez o dos, con una ya vale ya te sales del vehículo y te vas otra vez al casino para duplicar y llevamos dos minutos, en dos minutos haces estos pasos que no son tan difíciles vale, o sea, este truco, hay gente que no es masivo ni tal, pero se puede, vale no es tan largo ni nada, tampoco tiene unos pasos muy difíciles o que si te sale mal un paso tienes que volver a hacerlo de principio ni nada de eso, son pasos muy fáciles, creo que son tres y ya está, o sea que no es tan difícil vale chicos, me estoy moviendo con el opresor de mi amigo, no es mía, vale porque si es mía, pues no se va a poder, vale porque tengo un coche en estacionamiento y el amigo está montado como pasajero, vale el amigo no tiene que bajar en ningún momento y ahora nosotros vamos a entrar al garaje del casino donde tengo el Easy y un LRH8 que se va a perder, se va a transformar en un Easy, vale vale chicos, ya estamos aquí vamos a coger primero el coche que queremos duplicar podéis duplicar cualquier coche que tengáis por ejemplo tenéis un coche modeado y queréis tener dos pues se puede también, vale pero si queréis ganar dinero obviamente pues es duplicado un Easy o el LRH8 transformado en retro que os dará un millón si lo tenéis modificado a 100% un Easy si lo tenéis modificado a 100% os dará dos millones no, perdón, un millón ochocientos mil y si está pues medio mejorado a 100% como lo tengo yo me da un millón quinientos mil es porque no le he puesto lo del mortero para que veáis la matrícula cuando cambia para que sepáis que es matrícula limpia vale, lo que he hecho es dejar el Easy vale, aceleramos normal dejamos el Easy como lo he dejado yo en el garaje vale, mirando para allá y cogemos otro coche tapamos la puerta del copiloto para que no, para que nuestro personaje luego no tengáis animación para meterse al coche solo se tiene que teletransportar adentro vale, como os fijáis le doy al triángulo mete el transporte adentro entonces bien vale, nos ponemos aquí nos ponemos junto al garaje le damos triángulo y X X para aceptar la alerta de salir del taller del garaje del ático y triángulo para montarnos al coche vale, nos va a sacar con el coche obviamente y lo que hacemos vale, mirar la matrícula empieza por 00EBN892 y ahora vamos a llamar al mecánico para pedir el LGRH8 buscamos el garaje donde tenemos LGRH8 que en mi caso lo tengo en el garaje del casino si lo tenéis en otro lado pues también se puede vale, ahí está LGRH8 le damos a pedir y esperamos chicos 8 o 9 segundos más o menos vale, contamos si queremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por ahí vale 9 segundos 10 como mucho y le dices al amigo que se baje del coche vale y en cuanto el amigo se baja del coche le da triángulo el coche que llevaba él desaparece o sea que no se pierde pero desaparece y ya te cambia la matrícula vale, te ponen la matrícula del LGRH8 entonces es matrícula limpia que quiere decir eso que puedes vender 3 o 4 al día como mucho vale y otra cosa pues hay gente que me ponía en los comentarios que al querer meter el coche a centro de operaciones le pone que no se puede modificar este vehículo aquí y eso es porque tienen taller de vehículos y armas en el centro de operaciones en el apartado 3 vale en el puesto 3 vale cuando compras el centro de operaciones o si ya lo tienes así lo puedes modificar entras a centro de operaciones en Warstock vas a centro de operaciones y en el apartado 3 tiene que poner plaza de aparcamiento vale no taller de vehículos porque si no te sale que no se puede modificar el centro de operaciones y aquí tengo el easy y lo voy a guardar no se donde es porque tenía un vehículo en el centro de operaciones que en fin ya sabéis como va esto si tienes un coche y quieres meter el otro pues el que tenías antes en el garaje se devuelve y el otro pues se va al centro de operaciones así que bueno voy a guardarlo encima de la moto y ya luego pues no se que hacer pero bueno voy a hacer dos duplicas para que veáis vale chicos que hay gente que me dice y como hago para volver a duplicar vale os enseño como lo hago para volver a duplicar que llevamos 6 minutos de vídeo más o menos así que lo que hago es comprarme otro LRH8 si ya lo teníais antes pues mejor así no perdéis tiempo pero bueno yo lo voy a comprar ahora porque no tenía pensado hacer dos duplicas quería hacer solo una pero bueno vamos a hacer una segunda para aclarar más dudas vale así que el garaje del ático lo voy a poner encima de el deluxo me da igual perderlo y ya está vale he puesto ahí LRH8 y lo que hacemos es coger un coche nuestro no importa cuál porque este no se va a perder voy a ponerlo un poco en cámara rápida para no alargar mucho el vídeo y lo que hacemos es lo siguiente esperamos a que salga el amigo del casino que siga ahí dentro y se monte con nosotros vale este es el primer paso para volver a duplicar ahí está se monta con nosotros entramos al estacionamiento bueno en mi caso pone aparcamiento hay en otros países pone estacionamiento o lo que sea vale es el primer garaje que hay y el amigo se monta como copiloto como hemos hecho antes que se queda en modo pasajeros nosotros nos vamos a la calle voy a coger su opresor MK2 y me voy al club nocturno puedo ir en un buzzard o coches de la calle pero bueno ya que tengo la opresor aquí de mi amigo pues me voy la opresor entramos al B1 donde tengo la furgoneta de reparto y lo que hago es darle lo de botón derecha y options que es pausa vale para la pausa botón derecha options botón derecha options dos veces o tres y ya me bajo y nos vamos al casino para hacer la segunda duplica vale así es todo el rato así que seguir duplicando vale vamos a coger la opresor MK2 y nos vamos al casino le damos al parking normal vale donde tenemos al garaje donde tenemos nuestros coches vamos a montarnos otra vez en un easy que voy a duplicar ahí tengo el rh8 que compré lo dejamos puesto así vale esa segunda duplica que vamos a hacer vale chicos como veis esto sigue funcionando igual con el taller de arena pues te va a funcionar igual y ahora me monto en cualquier otro coche y lo que hago es tapar la puerta del copiloto para que luego el personaje no camine hacia la puerta abrirla ni nada simplemente se tiene que teletransportar al coche vale entonces bien me pongo aquí triángulo X y ya lo tenemos vale y ahora llamamos al mecánico para que nos traiga el rh8 que he pedido o sea que he comprado antes y esperamos 8 segundos o 9 y le decimos al amigo bájate del coche vale el amigo se baja se cambia la matrícula y ya podemos guardar el coche en el centro de operaciones como habéis visto la matrícula ha cambiado y ya podemos guardar el coche aquí en el centro de operaciones voy a quitar los coches porque si no me pone que no puedo estacionar aquí vale y lo guardo me dice que está lleno porque está lleno pero bueno que si no tenéis nada pues tampoco pasa nada chicos y ya es la segunda duplica y así todo el rato así que espero que os haya gustado el vídeo chicos aprovecharlo mientras funcione y nada que esto sigue funcionando y nos vemos en el próximo vídeo cuidaros mucho y chao chao suscríbete por favor i've been all around the globe trying to protect your soul y y y y y y y Gracias.